Estoy poniendo el tweak Cazolito y seguimos con el que nada me parece bien Están ahí alborotados los bichine Los tengo alborotados Y así Y así Y así Que gif tengo Me vale, me sirve Me sirve Hola, Lanet Hola, Malet ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No ha salido el guapa? ¿No ha salido el guapa? ¿Por qué no ha salido el guapa? ¿A lo mejor no estaba conectado? El internet del tren va a tiro en eso ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Honor! Con sueño A ver, me imagino Me imagino Voy a remover aquí un momentín mi café Y os enseño cuál es mi idea Cafelito Mi idea Es que me he venido directamente A este teletransportador Y según me ha dejado aquí el juego Me ha dejado con la vista para allá Así, más o menos Una visual así, más o menos Hola, Riku ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Guapa, guapa, guapa Me ha dejado así, más o menos, con la visual Vosotros no estáis viendo lo que yo quiero que veáis Porque lo tapa justo la cámara Lo cual es un poco de una mierda Ah, no, sí lo estáis viendo Uy, eso es nuevo Eso es nuevo Es Jumper De Pokémon En el anime Me hace mucha gracia Porque su sonido parece que dice guapa Y les gustó la idea Digo, pues nada Ya que estáis aquí siempre tirándoos fichas Pues Os va a venir bien Voy a quitar el Discord Se me ha quedado ahí puestecito Ay, pues eso Me ha dejado con la vista tal que así Más o menos Y yo he dicho Uy Eso de allí Creo que no lo he usado Sonaba guau Hola Cruz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y digo Eso de allí creo que no lo he usado Digo Y esto de aquí menos Y claro He venido aquí un momentín Para verlo Digo Ah, es el árbol ese tan chungo Que a mí Que a mí me daba mala espina Y es que Ese de allí No lo he usado 100% ¿Cómo lo ves? Así que Yo no digo nada Y lo digo todo No digo nada Y lo digo todo Porque aquí conseguimos Me parece Efectivamente Un santuario floral de estos Digo Y esto no lo he usado yo Para allá Tan evidente Claro Es que estoy intentando Completar al 100% Las zonas Porque me está gustando Mucho Mucho El juego Así que Ay Vale Para allá Y Para allá Ojalá esté aquí Por Dios Y no haya monedas O algo de eso Ah Amigui Aquí estás Let's go Nada Completado Completado Tira para allá Correíto ¿Ves? Y me tengo que tirar Por el tobogán Perfecto Eso era lo que yo pensaba Eso era lo que yo pensaba Vale Perfecto Pues ya está Esta zona completada Tenemos el bosque Completado El árbol de taro Completado Y la montaña de ruso Completada Perfecto Poca broma Las flores esas brillantes Que bonitas son ¿No? Si Pero es que Es que todo en este juego Es super bonito ¿Qué le pasa? Pues pues me mata un poco Ya aparecía el correo Ya aparecía el correo Qué bonita Hay que quedar también Qué bonito el juego ¿Qué tal, Cala? ¿Cómo estás? Voy a dejar el correíto Y vamos a intentar Terminar El El Este de tiempo Que Que pusimos ayer Bueno Que pusimos Que se nos abrió ayer Lo de Pegar a enemigos Con tiempo Qué poco me gustan Ese tipo de Misiones en los juegos De mata a X enemigos En no sé cuánto tiempo O si no te crujo El juego es hermoso El juego es Hermosísimo Oli Tenía pinta de ser Tenía pinta de ser Por aquí Digo Porque la La señal Estaba como al lado Este juego Da para un wallpaper Al día Durante Efectivamente Pero cero dudas Al respecto Y la banda Xenona También es súper Bonita Y tiene pinta De que De que la historia También es bonita O sea Hemos visto un poquito De historia Pero Tiene buena pinta Es que Es que El problema De esto Es que Hasta la pochez Hasta la pochez Es bonita Me encanta Me encanta La pochez Cuando sale Es todo tan bonito Que me quiero morir Traguito de café A ver O sea Yo tengo aquí Una pregunta seria Yo tengo Una pregunta seria ¿Por qué no me pones La planta directamente Si me vas a poner El cubo al lado? Gracias Porque otras veces El cubo está en otro lado O lo que sea Pero Pero si me vas a poner El cubo al lado ¿Por qué no me pones La plantica puesta? Y ya está ¿Está aquí dentro La pochez? ¿O para qué es? Abrirme eso Que yo no sé Abrir cajones Me encanta Porque hasta Las cosas más simples Se los mandan A los bichines 49 Pero Pero vamos a ver Que esto ya está empezando A sonar a ejército Me cago en mi vida A ver Desde aquí No puedo entrar 49 No No puedo entrar por aquí Tengo que ir Por el otro lado Pero entonces No sé Para qué quiero Esa O sea Para quitar pochez Eso desde luego Pero ¿Será para quitar esto? ¿De aquí? Ah Es que es un santuario Son adorables Los bichines De todas formas Sí, sí Son muy adorables Y claro Son parte de mi ejército Así que Poca broma Te pillo Todos los que puedas Así saber Cuántos peluches Necesito Te los venden En pack Tío Y es que encima O sea Ya La pantera Dragón Gato Adorable Wisiwashi Esta Me encanta Voy ahorrando Ya Hola Light Tengo más dinero Ahí Tremendo ¿Tenemos algún gorrito Que no hayamos puesto A todo esto? Wii 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 A ver Tenemos tres Ah El de béisbol Es verdad Opa vosotros El de la mariquita Y el champiñón morado Que el lobo morado Siempre es maravilloso Estupendo Fantástico Y ya está ¿No? Tengo dos mil Voy a poner Ah Mira Son dos Son dos Que detallazo Me gusta mucho Pantera Dragón Gato Adorable Wisiwashi Fan No admito Que tenga otro nombre Me intentaré acordar De la secuencia de nombre Pero Son niñas Son niñas Es verdad Siempre se me olvida Siempre se me olvida Con lo que Espera Están los Los espitirus Por el pueblo Porque lo estamos poniendo todo bonito Me flipa Me fascina Voy a entrar otra vez Uy Aquí hay un coso De estos Que lo mismo Y voy a quitar Pochez Si puedo Ay no era por aquí Era por el otro En ocasiones Veo muertos Son No me hago con el timing De la renfe Oh no Que se te ha ido Alguno Vale Lo típico La típica mierda De La típica mierda De No se me ha ido Se me ha ido Uno en toda la cara A ver Vamos a ir Para acá Que por aquí hay poche Poche No creo Que pueda quitarla Pero Oye No Esto me ha dicho Que no me hiciera Me dice Me dice Que no me hiciera Me dice Que esto Esto va a otro momento ¿Eh? ¿Cómo puede ser tan bonito? Ah ya estás en el curro O sea Te ha pasado al revés Entonces si Que el problema ha sido Que Ahí he entrado Pium Si no Ah no No había entrado Puma dinero Que estabas dentro del cofre Pero bueno Y entro a las 10 Ay la virgen Pues no te has ido pronto Tú Vale Lo que pasa Sobre todo Cuando estoy leyendo La historia Pero bueno Pero si yo no mato A nadie Yo no mato A nadie El Tiel Peri Todavía Te lo consiento Porque dice Bueno Es una historia De fantasía Aquí la gente Pues Alguien tiene que caer Aunque no sean Principales Pero en roja Y blanca Ay mai No sé Si estoy preparada Todavía para hacer esto Que spoiler Nada que va Y ser de compilación De todas las muertes Pero que no hay muertes Que me gusta Parece aquí Un campito De De tréboles Supermonies Y tienen ahí Hasta fresitas Y todo Hay fresitas Plantas A ver Nunca le he salgo Mierda Ay Las muertes Las muertes Me cago en Ya me estáis ahí Pegando Todos Vamos a intentarlo Pero es que me ponen 200.000 enemigos No Ya me han salido Los Volcarona Con lo que los odio Mira Voy a hacer así Y hacer Uy Digo Os pillo dos o tres Y eso lo he pillado Solo he pillado A uno Me da que voy Bastante mal de tiempo Porque todavía no ha salido El Gormiti Todavía no ha salido El Gormiti Y eso es un problema Ah mira Ya está aquí el Gormiti ¿Verdad? Y a mí El Gormiti Oye que yo le tiro Ahí Yo quiero tirarle A Que no me queda No me queda vida No Uy Ah no le he quitado nada No le he quitado nada Voy a tener que hacer Que se me recarga la vida Menos mal Que no muere nadie Pero a ver No están metidos En la historia Tú has Tú has leído Una muerte No Tú has leído Una muerte No No has leído Una muerte Está complicado el cofe Claro Claro No puede morir nadie Si ya están Muertos Además Perdóname Pero hay uno Que no sabemos Dónde está No sabemos Si está muerto O no está muerto Así que A mí no me vengas Con cosas chungas Ceniza Que es una ceniza No sabemos Dónde está igual A muerto No Hombre Que agoreros Homran Creo que hay un coso De esos Del karma Que hace que yo quite Más 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 vida Cuando hago así Pium Como me están Pegando Increíble Me cago en Bueno Al menos Me he cargado A tres del tirón Yo creo Eso es bueno Otros tantos Muy bien Y me matan Pero bueno Que ahora iba Bien de tiempo Ahora iba bien De tiempo A ver No tengo mejoras No tengo mejoras ¿A dónde te crees Tú que vas? Que no tienes mejoras ¿Podéis venir Para acá? Los hago Un Un Matillo Yo creo que esa Debe ser un poco La esperanza La seguir Que vengan Unos cuantos Venid para acá Y os hago Un martillaco Os hago Un martillaco Así para allá Y me cargo A varios De un atón Luego me he cargado No Luego no volví No me digas Eso ¿Vale? No te bajes No te bajes Vale Se me ha quedado No me faltaba No me faltaba Solo una Yo creo Creo que solo me faltaba No hombre Con lo bien que lo he hecho Estaba ahora Con lo bien que lo he hecho Ahora Y creo que solo me faltaba Un volcar Una de esas Solo me faltaba Un volcar Oye Oye me he cargado A tres del tirón Eso es increíble Poca broma Poca broma Con esto Vale Que violencia Que juego más violento Oye por favor Que pesados Que sois la virgen Ahí Me dice el Gormiti Que no Que no Maldito Gormiti No puede ser esto Es que el problema Es que Si me los cargase De una toña Dice Pues bueno Vale A estos chiquitos El problema Aquí El problema aquí Es que con un ataque fuerte Los dejo A uno de vida Vale Si no Lo mucho Es que estoy aquí Concentrada El Gormiti Ha salido ya El Gormiti Eso me entusiasma Que haya salido Ya el Gormiti Porque quiere decir Que a lo mejor No voy tan mal Pero dale Siguen saliendo más Pero bueno No hombre Como pueden salir Saliendo más Como pueden Seguir saliendo más Si ya estaba Si ya estaba El Gormiti No Maldita sea Siguen saliendo más Pero bichos Perros Chupito por cada intento No a ver Lo que voy a hacer Es que Como hay aquí Un coso ¿Es esto? No Hay un Hay algo Que me daba Como más Esto es del escudo No Había algo Podemos intentar hacer esto Cuando se reúnan varios abajo Hola Besier Anoche empecé algo Y creo que lo voy a terminar Mientras hacer directo A ver si me da tiempo Oh que guay Claro Son todos pruebas Venga Vamos a intentar Bueno Tengo que Se me tiene que Reparar la vida Así que mal Por probar Porque vienen Muchos enemigos O el este No era eso Este No estás haciendo Lo que yo quiero No es así Ah es así Vale ¿Ya se me ha recuperado La vida? Parece que sí Eso espero Venid aquí Por fin Pues no Me está ayudando Lo he perdido Hay bastante tiempo Lo que va a ser Bastante hermoso Oye Lo de Devastador ataque Lo mismo Lo mismo Te las Te estás colgando Tu medallas Juego Muy rápido O sea Porque lo mismo Devastador Devastador No lo llamaría yo Pero bueno Tú a lo tuyo ¿Te salen los parres? No lo he ni intentado Sixty ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me lo he intentado Porque Tiene un sistema De parry Que yo Normalmente En los juegos Donde es mucho más fácil No me suelen salir Muchos Pero No Yo creo que No lo voy a ni seguir Intentando Porque Porque O sea No me da tiempo Espera Me cago en Dejadme en paz Por favor Sí Me da la sensación De que no son Muy necesarios O sea Está bien Para hacerlos Está bien Para hacerlos Y tal Pero Me da la sensación De que Claro De prueba Esta era de prueba También Me da la sensación De que es eso Que Se puede pasar El juego Completamente Sin parry Igual que Normalmente Los juegos Los otros Que también Tienen parry Y tal No hacen falta Como tal O sea Es una cosa Muy guay Desde que La ponen En los juegos Y eso Y Da Da como Mucha satisfacción Cuando sale Hola Blackie Te dejo a que estoy en clase Pues que vaya muy bien La clase ¿Atacaríais? Sí He atacado también Al Volca Ya Me cago en Oye Que te estoy pegando Los Volcarona Son un problema Porque me tengo que parar Mucho A pegarles Y ahora También vamos Bastante mal Porque ni siquiera Ha salido El Gormiti Y el Gormiti Está como Bastantes antes Ahora Ha salido Como 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 a Diez segundos Casi De que De que Terminásemos Ha salido Como a diez segundos Antes de que terminásemos Y el problema Es ese Que Al revés Debe salir Como a los Treinta O por ahí Más o menos Porque es eso Necesitamos Si 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 Probas A disparar Al Volcaruna Saltando Y disparando En modo Matrix Puede ser Pueden probar Aquí hemos probado Que el Ataque Super Mega Chachi De la vida Que nos dicen Que es Devastador No es Devastador Vale 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 Y si no es eso Si a esta no sale Que no tiene pinta Porque todavía no ha salido No ha salido nuestro amigo el gormiti Y debería haber salido ya Así que voy mal de tiempo Eso significa Que Eso significa Que me voy a esperar A más adelante A ver si tenemos algún algo Que me ayude un poco con esto Me da igual que me haga un golpe Eh, si estoy Muchas gracias por seguirme Me cago en mi vida Nada, nada, nada Nada, nada Pues nada Me voy Me voy para allá Vamos a seguir haciendo cositas Que tenía que ir aquí al santuario De la máscara Para haber derrotado Y puesto en paz Ahí a nuestro amigo Taro Y más adelante Lo intentaremos Exactamente Son todas de prueba Al final estoy probando Como el ataque destructor de Pokémon No te destruye mucho Exactamente No destruye No destruye mucho, no Hola amigo ¿Qué tal? Ya está aquí la La mascarita Hola Ahora Taro descansa con sus hermanos Imagino que la putrefacción del bosque También se ha disipado Sabía que era el momento De que Ben y Isaia Se fueran con su hermano Pero el bosque No sería lo mismo sin ellos Es natural establecer una conexión Con los espíritus A los que ayudamos Dejamos atrás una parte de nosotros mismos Y nos fuimos Pero el vínculo permanece La senda de un guía espiritual es solitaria Aún hay trabajo que hacer Si queréis llegar al santuario de la montaña En nuestra aldea vivió una vez Una carpintera habilidosa Que construyó estructuras Que escapaban de la imaginación Busca su espíritu atribulado En los campos que están más allá del almacén Perfe La máscara de Adira Me gusta tu nombre, Adira Que vaya bien, vale Me gusta la máscara de Adira también Ayuda a la dañadora Porque a la dañadora en los campos O es más allá del almacén Perfecto Mira, está aquí la mascarita de Rusu Que guay Y la de los dos hermanos Y la de Taro Me gusta que estén Las que vas encontrando Pues nada Vamos para allá Máscara de Adidas Oh no Ahora se va a llamar Adidas Cuando la net establece un nombre Ya no hay vuelta atrás Necesito la máscara de Rusu Para mi salón Era esta, ¿verdad? Sí Hola Usamos la máscara Pero más atrás Por favor Ahí Me gustaría cuando encontremos un Rod Que sea visible Ponerme la máscara Ponerme la máscara para... Ay, qué bonito Por favor, me muero Ponerme la máscara Para ver cómo se ven Pues seguro que pronto encontramos alguno que está visible Ey, un santuario de estos florales Vale, aquí no hay nada seguro Ah, bueno Ah, bueno Me he quedado sin café Mal Todo mal En esta vida A ver Estoy viendo ahí Dinero colgando de un árbol Y aquí Más dinero colgando de un árbol Hay aquí unas piedras Pero creo que todavía no puedo moverlas Vale, aquí hay que traer una gota de estas Para que se ponga todo verde, guay, bonito Eh, puede ir para allá, ¿verdad? Vamos por acá Más monedas Muy bien Muy bien Las moneditas Y aquí Más monedas Esta persona tenía mucho dinero La persona que tenía en esta casa Uh Dale Esta, ¿será igual? Sí Vale Perfecto Uh, aquí hay otro No hay solo tres Como en el otro Ya está, ¿no? Ya está, ya está Que vaya muy bien, Sixty Muchas gracias por seguirme antes A ver Más cositas Aquí hay un puente Que tiene chungueza Así que no lo podemos bajar Imagino Tiene pochez Uy, ahí Eso está morado Y lo morado es roto Hola No me permite interactuar Quiero ver Porque eso Eso es un roto ¿Será que? O esto también se ve Ah Ah Amigo Amigo Se ven las huellitas No era ese botón Ay Se ven las huellitas Míralo Qué perro, ¿eh? Y se hago así Uy Míralo La habías tú escondido ahí Gracias por el juego, Sanrea ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Es morado Es morado guay Y gay a la vez Ya está Apuntada, Andrea Apuntada, Andrea Uy Uy Ay, qué bonito A mí no me puedes poner Cerezos de estos Rositas en flor No se puede No se puede No se puede No hay nada aquí Ah, bueno Te están siguiendo Los hoss Pero bueno ¿Cómo te van a seguir Los hoss? Qué pesados que son Por favor Malditos hoss De la mierda Vaya tela Con los hoss Aquí hay algo No hay nada Hay pochet Y la pochet No gusta Uy, qué niebla Y para allá Más tonta Yo lo exploro todo Yo lo siento O sea Yo, de verdad Yo lo siento Por vosotros Y tener que ver Cómo exploro todo Pero Es que Es que Un juego tan bonito Hay que jugarlo Explorando Yo lo siento Me vas a decir Que no No hay nada Y además Un juego Que te permite Tanto Explorar En la vida Esto es otro Correo A lo mejor Los correos Dan pistas Hace mucho tiempo Un artista Talló una inmensa Estátua En los acantilados De la ruta Del guerrero Los muertos Pueden esperar Tú explora Explora No, no ¿A qué? No, ¿qué ha pasado? Ay, que hay farolitos Hay farolitos Hasta en el agua Por favor Me muero Mira Esto Eso Eso que está Brillando allí También está En el En el pueblo En la parte De Del Oeste No, del este Del pueblo Uy, hay un cofre aquí Hay un cofre Chumbote No me hagas matar Enemigo Por favor Antes de que el tiempo Se acabe Que son magos A Medio No me saques Es gormitis Perro Y se cura Pero bueno Amigo Pero bueno Amigo Colegas Hermoso Vale Este fuera Y ahora falta El gormitis Vamos a hacer así Te queda un toquecito Perfecto 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 Muy bien Farolitos En el agua Es la pelos Es la pelos Es verdad Son los farolitos De la pelos Ah, era dinero Perfecto No era como si Estuviese esperando Un gorrito O algo Eso Ay, hola Tyrion ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rotijos Rotijos Ahora somos Rotijos No es como si Estuviese esperando Un Gorrito Dinerito Uy, ahí hay enemigos Espérate que estoy Explorando el juego Déjame en paz Le estaba dando Ahí como un poco De chungo Aquí a A la Play 4 Hay muchas cosas Y la Play 4 Está diciendo Para, para, para Por Dios Los acantilados Cercanos a las Cuevas del Corazón de la Aldea Están erosionando Erosionados Por las olas De un mar Antiguo Me gustan Las frases De Me gustan Las frases De Ay, estos Son los De los Buitos Las lechuzas Lo que sea Estarán por aquí Uy, esa puerta Qué bonita Uy, esa puerta Qué bonita ¿Cómo me está llamando? Ah, ya Vamos para allá A ver Venimos Por acá Me hace mucha gracia Verlos en la lejanía Traer Cositas Un dos Un dos Un dos Ahora voy Y me cargo A los bichos Esos de ahí Vale Oh Ahí hay otro Buito Me parece Vale Y aquí hay una lágrima Bueno Que salimos Ay Hola No me No te esperaba yo Por aquí Fíjate Qué cosas No te esperaba yo Por aquí Es el guardián De los leñazos No quería hacer eso Porque me has cambiado Porque me has cambiado Vale ¿Qué tal si ya Cosáis un rato Por favor Vale Vaya Te he pillado justo En el Te he pillado Justo Pobrecito El ajililla Ahí Pión Vale 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 Les go Les go Vale Tenemos lágrima We have Tear Pero primero Quiero llevar La lechucita Que se me va a olvidar Si no ¿Dónde estamos? Allá Aquí Mira Va a ir a traer Aquí Pión Un trevenen De husugi Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha parecido La evolución esta Del Del Cider Que salió ayer Ahí me voló un montón La evolución nueva Del Cider Así Roca Bicho Muy chula A ver Vamos a poner aquí Los campos Tres Mendo Y me gusta mucho La idea De que Hayan puesto Lo de los antepasados Y tal Uy Pues eso De que hayan puesto Lo de los antepasados Y tal Y que los diseños Pues eso Estén basados En otros personajes Pero Sigo sin Sigo sin Sin tener muy claro Si el señor El del El del Vascolegio En este Tiene algún antepasado O es original 100% Porque hay gente Ayer Como lo pregunté Por Twitter En plan Que a vosotros Pues parece Hay gente que me dijo Me dijo Me recuerda A A Aloe Y era como Aloe En plan O sea Me recuerda Por el Quizá Por el color Del pelo Que se le ve O sea Lo tiene rapado Pero Pensé Quien era oficial Y dije Pues si Pues si Si lo es Eh Y Y Y es eso Que Digo Por el color Del pelo Si que me podría Recordar Aloe Pero es que La piel De Aloe Es mucho Más oscura Y yo creo Que si hubiera sido Un rediseño Por así decirlo De Aloe Le hubieran Dejado los ojos Así como Azules verdosos Que tiene Aloe No me convence Si es el rediseño De Aloe Que no creo Yo creo que es original Señor Lo que me resulta Extraño Que todos sean Que hayan sacado Como un montón De De rediseños Por así decirlo Y justo Solo Haya uno Que no es rediseño Y es como Es un poco raro Vale Podemos ir Por aquí Ah Pero yo no puedo saltar Vale O sea que Yo creo que es Solo para eso Si Y luego Hay otro Hay otro Hay una señora Que se parece Al que parecía Como un mayor Domo Que tenía así Como una línea Blanca Una línea Blanca Una línea Rubía En el pelo Por eso digo Que hay como Muchos rediseños En el trailer Así como Escondidos Como para que Ese sea original Solo el O sea Me resulta raro Pero vamos Que al revés Mola que haya O sea Que haya Personajes Que no sean Rediseños Vale He visto Ah Digo donde está Digo es que he visto Que hay ahí Un este Por fin Por fin está Disponible En Master SX Ay Es que No sé De dónde es O sea Sé Sé quién es No me acuerdo De su nombre Lo siento Pero Pero es eso En plan Son de esos Típicos personajes Que me da la sensación De que es de algún Frente batalla O algo O algo de esos Ah Me he puto Matado Perfecto No me puedo Tirar Del Del Puente Perfecto Pues He dado Unas cuantas Vueltas ¿Puedo Pasar por aquí? No verdad No mi cielo Pues voy a ir Hacia donde estaba El otro puente Hola Vic De la mansión Claro Es que ese es el problema Que Que yo las cosas Post game De los juegos Normalmente No las he jugado Con lo cual Los personajes No los conozco Mucho nunca El personaje Del basculecín Es el este pasado De Lilia Y tú como Ala Ala que fuerte Hola Lauz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hay poches Así que nada Pues yo creo que Tenemos que ir para allá Oye el puente Es como todo Lo bonito Que se puede ser ¿No? Me han dicho No he encontrado La utela lechuza Todavía Pero bueno Ya sabéis que luego Completamos Al cien por cien Las zonas Así que no pasa nada Madre mía La puerta Y el todo No os está yendo mal El directo Lo que está yendo mal Es el Es el juego ¿Vale? Que a veces Está como Ciertos tironcillos O va como Un pelín con lag Vale Tenemos aquí Un teletransporte Vale Encendido El teletransporte Vale ¿Puedo hacer así? Sí Sí puedo hacer así Sí Está sufriendo Un poquito La pobre consola Pero a ver Es que es normal Es la normal No es ni la pro Ni nada Esto es para abrir La puerta ¿No? Para allá No es ni la pro Ni la play 5 Ni nada Es la normal Normal A mí A mí Estos Estos Puntitos de luz Mira Me flipan La utela Muchas gracias Por seguirme Muchas muchas gracias Hoy 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 Qué bonito Qué le pasa Estoy gozandísimo El juego Increíble Uy Hay aquí Un rod Pero supongo que hasta que no lo levante No me hiciera Aquí me hace algo No No porque imagino que tendré que colocar las piedras estas de alguna manera Hay allí Hay allí guano Como dice Pero imagino que tendré que colocar las piedras Para llegar al guano Pensaba que ya lo hacía Pero me parecía raro que los directos de Pablo no aparecieran Pues bueno Nunca es tarde Oye Eh Oli Vale Supongo que tendré que colocar para esto A lo mejor No es aquí donde tengo que venir Es posible Es que está todo lleno de De pedrucas De estas Ah Por aquí puedo Apagado No puede estar apagado Aquí tiene que estar Todo encendido Todo encendido Pero ahora para donde Si no es para acá Hay algo que me esté dejando Que no lo esté viendo Aparte de dinero allí Si apunto bien Y no le doy justo en el último momento Lo mismo va muy bien Vale Esto está encendido Esto está encendido Vale Era aquí Perfecto Ahora salta el follow de la net ¿Te imaginas? Pues yo juraría que había dado ya Al pulso Pero lo mismo Ojito con las piedrucas Ay tremenda Que diseño Me gusta Vas a necesitar más energía Para hacer que esa puerta se mueva La había notado ya Fíjate Hacía mucho tiempo Que aquí no fluía energía La tierra ha comenzado a curarse ¿Esto es cosa tuya? Ay como me gusta el diseño Me llamo Kena Ayudé a Benny y Saya A liberar el espíritu de Taro Voy de camino a ayudar a la carpintera ¿La conoces? Si Conozco a Dira Me encanta Era una gran carpintera Juntos encontraremos la forma de captar la energía del santuario de la montaña Ojo, que bonito Ella creía que podía utilizar los recursos de esta tierra para que la aldea fuera sostenible para siempre Pero aquel sueño se desvaneció hace mucho tiempo Nos acabamos de conocer pero te aseguro que tiene una gran tensión con el reino de los espíritus Tú portas la misma energía que fluye por estas raíces Será lo que te trajo a este lugar Con concentración Con concentración Podrás reunir esa energía La chungueza de ella no me gusta No me gusta Ay No hombre Y suelta R1 Para lanzar una bomba Tremendo Tremendo Activa los dos cristales de poder Para abrir la puerta Vale Pero No era eso Vale O sea Es con esto Allá Y hacerlo así Amigo Hostia pues Que se van a caer Por favor Ah es que tenía que hacer el pulso Vale Perdón Vale Perdón A ver que me acostumbre Porque esto es nuevo Son bombas que se pegan Me flipa Ahí está Eso es Eso es Hola A mi 51 Let's go 51 bichines A ver Que me acostume por favor Vaya Perfecto Ay Me hacen de plataforma Me gusta Me hacen de plataforma Para llegar a donde Ah Que tengo que tirar otra Pero bueno No Se me ha caído justo la otra Me cago en Tengo que lanzar dos ¿Se pueden lanzar dos a la vez O solo una? A ver Ahora lo comprobaremos Vete para allá Me gusta mucho esto ¿Puedo lanzar otra? No Solo una Vale Una Y due No te coges No te estás cociendo Vale Hay que Hay aquí enemigos Que no lo había visto Oli No tío Volcaronas No No me gustan los volcaronas Vale No me gustan los volcaronas En la vida Y para allá Y quitamos la chunguesa Chunguesa afuera Perfecto Más moneditas Abrimos esto Más moneditas Oh Un correo Perfecto Perfecto El correo Madre mía La cartera Me llamaban La cartera Pero no por el correo Sino porque tengo mucho dinero Y no sé dónde usarlo Perdón A ver Eh Parece Parecen los kanjis Que puso Parecen los kanjis Que puso ayer Pablo En las casas De De pueblo Sumi Este Ay En los gorritos Exacto Pero es que no estoy Consiguiendo Bajorritos Oh Aquí hay dinero Aquí hay dinero Para la cartera La cartera Tío Cómo me gusta Que se peguen Las bombas Es que es tremendo Otra vez Tienes que acostumbrarte Aquí por favor Ah Lo he tirado Vale No lo he tirado Donde tal No Me caí Quizá lo que voy a hacer Es Tirarle a aquellos Al agua No por Dios Tíralo para allá Es coleccionar gorritos Exactamente Es lo mejor Que te puede pasar En este juego Vale Ahora vamos a hacer así Y hago Pup No Pup Pup Ah Que no puedo estar bien encima Perfecto ¿Ves? Eso lo acabamos de aprender No puedo subir No puedo subir Maldita sea No os caigáis Vale Vamos a hacerlo Desde arriba Ahí Suscríbanse al canal Exacto Eso de la bola de luz Te puede ayudar Al super cofre Extreme Matabichos Es posible Si no me equivoco Y lo hago como una mierda Como lo estoy haciendo ahora Posiblemente Me pueda ayudar Porque es una Es una bomba Y yo lo que necesito En ese sitio Es un ataque escenario Así que No te diría yo que no Uy que bonito Tiene un símbolo ¿Hola? Ah tengo que hacer el dibujo Anda Que chulo Me gusta mucho Buen trabajo Queda uno Bueno 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 Me gusta mucho I like it Más dinero Que me gusta Que el dinero brille Porque así lo veo En la oscuridad Me ha gustado mucho El puzzle Me ha gustado mucho Estoy gozandísimo El juego O sea Yo perdóname Que te diga Perdóname Que te diga Pero me lo estoy gozando Increíble Eso que veo allí Ah bueno Y eso que veo allí Es Dinero Se va a quedar Como un meme Ya Eso que veo allí Es dinero Ya lo pa ya Ya le doy Desde aquí arriba Tendrá un tiempo Si Ah Explotan solas Como Ah le tengo que dar la vuelta Vale 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 Puedo ganar más dinero Amigo Que chulo Me gusta Me gusta Voy a darle el cofrecito a Andrea Y otro cofrecito a la net Voy A ver Eh Modo creador Regalar cofres De tres cartitas Ah bien Ya me lo ponen automáticamente En tres cartas Es que antes venía automáticamente en una Y es como no chicos Si yo quiero seguir regalando de tres Pues ha ido en seiscientos La net también Ahí está Y cala Perfecto Debería Deberían tener también Una especie de Y yo sin puntos o no Muchas gracias por el juego Deberían tener Como un Como una especie de lista De De cuáles son las personas más habituales A las que les das cofres Para no tener que estar siempre mirando En plan De escribir todo el rato el nombre Simplemente los buscas en la lista Porque son las personas que más Le sueles dar Y ya está Que saliese como una lista automática Debajo Porque te sale toda la gente Que ve tweets Y es como A ver Es que toda la gente que ve tweets No me ve a mí Lamentablemente A ver Eso es una No hay nada Nada más aquí Chicos que bonitos Este sí O sea Cuanto más Lo miro Más me gusta Todos los detalles Y las cosas Vale Vamos a tirarnos Por el tobogán aquí Me parece bien Me parece perfecto Ahí va Este es el sitio ¿Cómo? Pero bueno Que esto es un grotel Oh Vale Espérate Le acabo de hacer un parry ¿Cómo le he hecho un parry? Esa es mi pregunta Ahí va Vale Son enemigos A los que les molan las bombas Me parece tres menos Lo que no sé yo Esa es mi duda Como arremeten Lo que no sé yo Pero bueno Pedazo de parrita De alias Ahí Yo quería hacer eso Quería hacer esto Uy Ahí va Me mato Pensaba que Es que claro Me quedaba así Porque pensaba Que con un toque Se morían Pues sí Somos unos toquetes Es big Me parece bien Con Me parece bien también Por lerda Porque me Me he matado Me he matado Si no es así Es así Ay Que coñas Meten la virgen Vale Es que tienes que hacer Un ataque Tres menos No era eso Era esto Pokeball Te elijo a ti Joder Como meten Cuidado Con los bichis Ay Que se te ha quedado Pegado en la patuca Vale Eh Y falla Hacemos así Cuidado Perro Oh Que tuña Acaba con ellos Pero como que acaba con ellos Que estás hablando Y aquí Aquí no me pondrás una cura Porque pa' qué Pa' qué me vas a poner aquí Una cura Si no la queremos Yo una cura No hombre Pa' qué voy a querer yo una cura No hombre Ah Mira Pa' qué Cuidado Cómo meten Qué cabezazos La virgen Lo mismo explotar La 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 bomba Al lado de donde estoy yo No es una muy buena idea Jajajaja Pero te lo usó de ribos Sí, sí Hola Sol roga Muchas gracias por el host Ay Te la pinto Es cura Sampa Débiles Joder Pues soy ultra débil De verdad Jajajaja Soy ultra débil Andrea No sabes lo débil Que soy Pion Adiós Chungueza Bien ahí Ahí te quería yo ver Vamos para allá Uy Oh Cofre Oh Un rod Bien Estaba en una épica batalla Cuando llegué Me ha gustado Ahora tenemos bombas Y son bombas pegajosas Me gusta Son bombas pegajositas Uy Hay aquí Movida De bombas Pion No Pion Pion No estaba Donde yo quería Fíjate Pensaba que estaba Más cerca Oh Vale Gracias por el paso Más dinero Más dinero Hay algo más por aquí Pero bueno Ahora pasamos con el clima Pero bueno Eso no es cierto No sé cómo lo verás Pero yo eso lo veo Fake news Bastante fake news Te voy a decir Bomba Madre la mesa ¿Puedo hacer así? Vale Necesitaba que eso estuviese así Pero oye Hostia Vale Lo mismo no Dale Hostia Esto es un problema Tenemos un problema Vale Ay no No Ay no A puta madre Me he caído justo En el último instante Me llego a agarrar Y es el El momento más épico De toda mi vida También te digo Vale Nada 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 La primera Que nada Mienta en el chat También estoy bien Pero bueno Vamos a ver Un poquito de aprecia A nosotros mismos No me gusta Que nos apreciéis En la vida Vale Ya tenemos aquí Otro cacharrito De estos Para abrir la puerta Tira para allá Vale Tú Para acá Para acá Y para acá Perfecto Como me gusta Este puzzle Eso debería funcionar Bajamos Y abramos la puerta Si espérate Creo que aquí Cositas Amiga ¿Me ha dicho su nombre? Porque no Lo recuerdo Sé que la otra Es Adira Pero esta No sé Cómo se llama ¿Habéis visto La nueva animación De los mundiales Del loli Está súper chuli No No la he visto Oh Que hay una entrada Vale Hay una entrada Ah Y hay un colo Y hay un colo Vale Ahí hay más Vale No lo estoy viendo No Vale Bien 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 Es un fliper Si puedes echar un vistazo Luego Vale Luego le he hecho Un vistacillo 53 Ole Perfecto Somos 53 Muy bien Voy a bajar Por aquí No creo que me mate ¿No? O sí A lo mejor sí Vale Vale No me mato No me mato Muy bien ¿Ahí eso lo hemos usado? Sí Yo creo que sí Oli No me ha dicho tu nombre ¿A qué esperáis? Ahora la puerta tiene que poder abrirse Vale Ahora me llamas de vos Venga Eh Puso Pero bueno ¿Qué es eso? Adira ¿Qué has hecho? Eh Adira Ay madre Mi corazón Fuego 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 pero Con bastante violencia Qué imagen Joder Me duele Pero es súper bonito todo Me lastima ver que se esté quemando todo Pero me encanta Vale No puedo ir para allá Pero hay enemigos allí Pongo que es que no puedo ir por este camino Ni ciudad Sevilla o no Bueno, bueno, bueno Es que la vista es una gozada Que le pasa a este juego Me encanta el Puseidon En la previsión del tiempo Tenemos tiempo inesperado Porque ya no sabemos si salir con chaqueta Y pasar calor o salir sin ella Y se haga frío Uy, le he tirado un cojo Perdón Oye Chítate quieto Balón mano Pues sí Ahora hace un tiempo Que yo no sé ya Ni qué Ni qué sacarme Cuando voy a la calle Porque dices Es que a lo mejor Con Con camiseta de manga corta Tengo frío Mentira No pasó frío Qué bonito Qué bonito Cómo se queda todo Tío Ojalá Piro mano No Al final No termino pasando frío Pero a mi madre No le gusta Que salga con Con la camiseta Solo Pero luego Me llevo una camisa Y al final Termino Poniéndomela en la cintura Que dices A ver Las camisas de toda la vida No se ponen en la cintura Se ponen en el cuerpo Maldita sea Ah Porque mismo me he caído Fíjate Qué cosas Me cazó el chiste Perdón No Me duele que se queme Todo Buah La torre Esta es increíble Poca broma Poca broma Con la torre ¿No hemos leído antes Sobre una torre? En uno de los correos? Es posible Vale Por aquí va El El recuerdo Este Toma Vale Aquí es donde Vamos a tener que Luchar contra ella Pero cuando tengamos Sus Sus tres cosas Bueno Que tremendo Los diseños Me muero Porque son tan guays ¿Qué les pasa? Ay Dios Cómo me va a achacar Con ese Cómo me va a machacar Con ese mazo Mi corazón Está flipando Yo también estaría Flipando Normal Porque es tan bonito Este juego Porque es tan bonito Este juego El amor de Adira Busca la reliquia de Adira En los campos Siento su presencia Por todas partes Estos campos tienen Las cicatrices De los recuerdos De destrucción ¿Qué habrá sucedido aquí? Queremos que encontrar Tres reliquias Para ayudar a Adira Hay algo enterrado Bajo ese veneno de allí Es un lugar Un buen lugar para empezar Ay no puedo No me puedes hacer Este juego No lo sabes Pero te quiero Exacto Yo no sé Ah que había veneno aquí Perfecto Quería ir para allá Pensaba que era suelo Yo no las conozco casi Pero ya las quiero mucho Pero bueno ¿Qué haces aquí? Urraca ¿Qué estás buscando? Es que hay una urraca Aquí ahora Qué bonita eres Es madre Oli Nunca te sueles acercar mucho Ah bueno Vena con máscaras cookies Oli Las raíces de la torre Se han descontrolado Han destruido Los cimientos de la estructura Que una vez se alzó aquí Probablemente Se puedan usar Los trozos de escombro Para alcanzar La base de la torre Vale Es que esto y lo de Taro Han sido prácticamente lo mismo Coger tres reliquias Enfrentarte al boss Además las misiones Se llaman exactamente igual Igual habría quedado Mejor variar un poquito Pero es que eso es como Lo normal ¿No? O sea Yo no Al revés Cuando Cuando han dicho Que teníamos que ayudar a Dira Era lo que me esperaba O sea Cuando me han presentado La de Taro Es como Vale Esta es la mecánica del juego Tenemos que Coger tres cosas Y ayudar a esta persona ¿No? O al menos es lo que yo esperaba A lo mejor Soy yo Que soy Taro Tión Oh Dios Eh Claro Ahora tengo que dar la vuelta Sí Mucho Ah Pero Pero no Llevo A lo mejor Necesito estas también No lo Ah 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 Me ha caído todo el pedrón encima Qué dolor Qué dolor Jorjor Porque es eso En este caso A lo mejor soy yo Que me estoy Que soy así como soy Pero me da la sensación De que De que precisamente Se llama El amor de El amor de Adira Porque es otro tipo O sea El amor de Taro Era hacia sus hermanos Y todo el rollo Y este Me da la sensación De que es otro amor distinto Fíjate Y estaba justo a punto De leerlo De bueno Espero que no Tres veces Dos veces Con la misma vida Nevermind Es que no sé Es que no sé Es que no sé Cómo llegar ahí arriba Es que no sé cómo llegar ahí arriba Sí Hay una flor Sí hay una flor La acabo de ver Soy lerda Dejadme que soy lerda No para Claro Chiqui Qué haces Kenan Qué haces No quería hacer eso A ver Vamos a dejar que se vaya Es Kenan Es Kenan Ya gracias a Riku El que Que soy cruel Ah Lo del Lo del Lo que dijimos Del El lector Y el canon Sí Y es verdad En plan Que lo dice Un lector Es Kenan Lo siento Es Kenan Lo siento Vale Voy a ir para acá A ver Si hay algo Pero también podemos Ir para el otro lado Yo creo Vale Ánimo No lo necesito En esta vida Unas piedras Oye Yo no puedo Teletransportarme así En el suelo Hay marcas profundas Que convergen en este punto Ah sí Es verdad En ese de allí Sí, sí Adira tuvo que destruir Estructuras enteras Para construir esta torre Eh Pues pobrecita Tengo muchas ganas De ayudarla ¿Verdad? Oli Aquí hay cosa Pero voy a ir Ve primero Por donde Veas las cosas Primero Por favor Kio Si no Luego te dan Chimos mentales Que vaya muy bien Light Y que vaya muy bien El curro también ¿Qué es eso? ¿Hay un teletransporte? Sí Dios Es que me va algo azul Dios Y no sé si es Un jarrón De eso Ahí por favor Qué dolor Más triste No le ha hecho falta Teletransportarse Ten en cuenta El tiempo que ha estado Seguro que le ha dado Tiempo a dar la vuelta Sí Esto era un lugar Sagrado construido Por los pueblos antiguos Para registrar El paso De las temporadas El amanecer Es precioso Adira y yo Nos pasamos las tardes Descansando en las sombras De las ruinas Ay Ya las quiero mucho ¿Ves? Es un amor distinto El otro era por su hermano Esta Esta es por otra cosa Comida ahí A tope Oh Vidita máxima Bien Dentro de poco Lo vamos a tener que dejar ya Uy Espino de la flor Que no había visto Se huele Se huele la boda Me da que ya mucha boda No Me da que mucha boda Ya no No hay Como no sea una boda espiritual Como no sea una boda espiritual Me da que Me da que no Que se atragantan No Pobrecitos Y si hago así ¿Eso qué es? ¿Tengo que hacerle así? ¿O? No Nunca estaré para una boda Vaya Voy a boda en el cielo En el paraíso Repetit Vale Y con esto Vale Es para allá Pero Esto todavía no Supongo que es que entonces Hay tres Es posible Y aquí Ah vale Que estás tú aquí Vale No quería hacer eso No quería hacer eso Quería tirar la bomba Ahí Y un Vale Ahora hay tres Ahora hay tres Siempre boda Nunca en boda Exacto Recordemos que el año pasado Los personajes del internet Ya estaban cansados Este año vamos a casar A los de la net Y ya están Vale Bien Hola Que es una escalera de caracol Pero bueno Pero bueno De hecho No es que vayamos a casarlos Es que ya están casados Pero esto No se ha bajado mal ¿No? ¿O sí? Ah Sí Me apunto Lo veo Exacto Pues ya está Decidido ¿Cuándo vamos a la boda la net? Bueno Estos son chiquitos ¡Ay no! ¡Que es un lagarto! Que me tira veneno Que tira veneno Pero bueno Que es un salándid No tengo flechas Que es un salándid Es igual que un coso del LOL ¡No hombre! Gormiti No hombre Gormiti Vaya Toña Me está metiendo El gormitino Me dice Llevas el gorrito Del señor del bloco Oye 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 Relájate Pim Yo no te he quitado ¡Nada! Al chale un rato No quiero ese Que quiero el otro ¡Ay! ¡Ay! No me pincha No me pincha Me estás azuzando Me estás azuzando Pero que poca vergüenza Señor Gormiti Poca vergüenza tiene usted Señor Gormiti El del estudo O sea que daba allí No me esperaba eso No me esperaba eso Al otro Al otro ni siquiera sabe su nombre No me hace falta saber su nombre Para saber que está casado Solo me hace falta perder la cara Se llama Dante Me gusta el nombre de Dante No me tiré veneno ¿Hay aquí para curar o no lo estuviera? Me cago en la punta Oye Estoy haciendo el ataque fuerte Y no me dejas Hacerlo Ahora Ahora se visto Ahora que Ahora como lo gestionamos Martillo Martillo Ah Ahora que Ahora te haces el longuis Ahora te haces el longuis Vale Ey Hay aquí un bichín Oli Bien No bichines Está feliz 54 No sé si es tan difícil el juego Como Kioh No hace parecer Pero tengo curiosidad Por ver una nojita A ver Yo es que soy una manquérrima Eso hay que decirlo siempre Y una manquérrima Con todos los juegos que toque Que mi madre me dice Pero si te gusta jugar un montón A los videojuegos Digo Ya mamá Pero eso no significa Que sea buena Ah Vale O sea que de momento ¿Qué es eso? Ah Era una gota Vale 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 ¿Hay alguna flor o algo? ¿O me estoy yo? Pero es solo por aquí ¿No? A lo mejor llego Es posible que llegue Pero Difícil Difícil ¿Puedo entrar por aquí? No 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 me hiciera ¿Llego? Yo creo que no llego ¿Y ahí abajo? Pero no quería hacer esto ¿Y allí? No Es 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 lo mismo Es lo mismo Yo creo Que no llego A lo mejor A lo mejor Tengo No creo ¿No? Sí A lo mejor Los tengo que llevar Desde aquí Ah Los tengo que llevar Desde aquí Oye No hombre ¿Habráse visto? ¿A dónde vas? Balonmano Pero mi pulso No llega Pero esto sí Vale La francotirazona Vale Vale Eso es otra cosa Ahora ya Me cuadra más Me está cuadrando más Lo voy a tener que poner Otra vez O sea Voy a dejar que se caiga Y ahora lo pongo otra vez Para cuando tenga que llevar A los bichines ¿Hay algo aquí? Uh Hay cosa chunga Vale Hay cosa chunga Vamos para allá Ay no He saltado Porque he saltado He saltado mal He saltado Salí el capítulo de nuevo De what if Y soy muy ansioso Me despido Por ahí Que vaya muy bien Loud Yo lo veré luego Seguramente Lo voy a comiendo Vale Amigo Un poquito de estos Sí Voy a what if Y mañana Roja y blanca Y el viernes Es que no puedo convivir Qué hype Más tonto Vale O sea Eso lo tengo Imagino que para volver Cuántas cosas Cuántas cosas Ahí va Volcarona Y ya está Vale Eso sí Eso es otra cosa Eh Quiero mandar para allá Ahí Quiero mandar para allá A los amigos Vale Esto es todo chunguesa Así que no me fío Oh Vale No podéis ir para allá No podéis ir para allá No quería decir eso Oye Qué potencia de brazo Tiene la colega También te digo Oye Oye Ah Vale Cuidado 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 que me muero Vaya Entonces es jueves Viernes ya El amor de Adira Limpia la putrefacción En los campos Muy bien Un poquito Hemos quitado un poquito Me gusta Vale Ahora necesito otra vez Y esto es para que Ah Para que pueda volver yo Por ahí Vale Vale Hemos quitado la chungueza De aquí Así que perfecto Esto Puedo hacer así No Pensaba que serían farolitos Pues ahora busco un sitio Donde me ponga que guarda Y lo dejamos por aquí A mañana seguir Que me está gustando el juego Me está gustando mucho Lo estoy gozandísimo De verdad Y sobre todo eso Lo de jugarlo así Por las mañanas Con vosotros Y tal Me está gustando mucho No sé si esta tarde De directo Porque es eso Últimamente estoy con Los últimos preparativos Para el Intover Me gustaría tener un montón De cositas Y eso Ya preparadas Para Para cuando empiece Y eso Y Y claro También quiero Porque como no quiero El año pasado Tuve que dejar Tielperina Medias Lo que es en Tengo una cuestión Y es ¿Dónde está el Para bajar Por favor ¿Es esto? Con esto bajo Vale Quiero mirar una cosa Ojalá si él pudiese Poner nombre Nosotros le tenemos Puesto nombre Da igual Por si acaso Ah bueno Digo No vaya a ser Que haya algo Debajo del ascensor Que es Este tipo de juegos Son como muy dados A meter cosas Debajo de los ascensores Claro Se fueran de Cuba A vacaciones Kyo y Y Rockwen Y este año No me gustaría Dejar parado Roja y blanca Porque me veo Capaz De dejarlo O sea De que pueda salir Igual En plan Que pueda salir Los jueves Igualmente Porque el año pasado Iba escribiendo Al día En plan Eh No No hombre Que yo quería cortar Ya ¿Dónde hay? Hola Pero este año Lo tengo como Tengo unos cuantos Capítulos de adelanto Así que Está bien Uy Los lagartos No me tires mierda Por favor Oye Ahora se visto Vale Uy Que tenemos ahí Un balonmano Tío Pero bueno Está bajo Tío Hola No te había visto Se van de vacaciones No pasa nada A ver si es que Le reciben Más rayos De perlas Oye ¿Dónde quedas? ¿Dónde Está? ¿Aquí arriba? Ah Que hay un balonmano Aquí arriba 400 de karma Tenemos ahora mismo Tremendo Pero es eso Que el año pasado No me veía capaz Este año Sí que me veo capaz Así que De momento O sea Si no puedo Y yo os digo Mira Es que estoy demasiado Y tal Eh No lo voy a hacer ¿Vale? O sea No voy a poder subir Y tal Yo os aviso Pero como de momento Puedo Pues no pasa nada Capítulo en la playa Y usando bikini O no Pues nada Me parece que aquí arriba Había un sitio De estos de guardado Así que lo vamos a dejar Allí está Así que lo vamos a dejar allí Y mañana continuamos Así que nada Que os vaya todo muy bien Muchas gracias Por estar por aquí ¿Me guardas? Igual Así que nada Pues eso Que vaya todo muy bien Y que si hay directo Luego os aviso ¿Vale? Hasta luego Ay Mi espalda Muchas gracias Por estar por aquí Es verdad La animación del LOL Hasta luego Hasta luego